1. Uno de los ex-guardespaldas de Diana de Gales ha contado cómo cree que habría actuado ella ante el distanciamiento de los príncipes Guillermo y Harry. Desde que el príncipe Harry puso rumbo a Estados Unidos junto a Meghan Markle, el distanciamiento con el príncipe Guillermo no es sólo físico. 2. Ambos hermanos mantienen en la actualidad una tensa relación motivada, en especial, por la polémica entrevista que los Sussex concedieron a Oprah Winfrey, la cual abrió una amplia brecha entre ambos. 3. Eso sí, en este tiempo ambos han dejado claro que si hay algo por lo que son capaces de unirse es por la memoria de su madre, Diana. 4. Precisamente, el que fuera uno de los guardaespaldas de Diana de Gales, Ken Warfe ha querido manifestarse sobre cómo cree que actuaría la Didi para mediar entre ambos hermanos en este momento tan complicado. 4. Cuando dos hermanos pelean, generalmente hay un pariente cercano para dar consejos y Diana habría asumido ese papel, ha asegurado el hombre que cree que al príncipe Harry le hace falta alguien a su lado que le aconseje. 5. De hecho, Warfe tiene claro que la princesa Diana habría estado muy unida a sus dos hijos, entre los que habría intentado mediar y que también estaría encantada con su papel como abuela. 6. Junto a estas declaraciones, el británico también ha querido recordar algunas de las cualidades que tenía Diana de Gales. 7. No había nadie como Diana. Sin duda, es la persona más carismática que he conocido dentro de la familia real. Durante el tiempo que estuve con ella, fui testigo del bien que hizo, los desafíos a los que se tuvo que enfrentar, la compasión y su generación. 7. Unas declaraciones del guardaespaldas que estuvo 15 años trabajando para la familia real británica, que llegan en un momento en el que están a punto de cumplirse 25 años del triste fallecimiento de Lady Di cuando se va a estrenar un nuevo documental, en este caso sobre el accidente que acabó con su vida. 7. 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 El accidente que acabó con su vida. 8. El accidente que acabó con su vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.